Todos podemos trabajar juntos, disfrutar juntos, y bueno, pues ahí lo habéis visto desde el punto de vista de los ensayos, las fiestas y demás. Insisto una vez más, venid a verlo encima del escenario. Quiero regalarle al colegio una cosa que tengo aquí. Y es la banda sonora del musical, ahí bajó la disparatada aventura musical, para que os los pongan los profes en clase cuando ellos consideren y os vayan sonando las músicas, ¿vale? Se lo dejo después a Irene. Gracias, chicos. ¿Sí? Bueno, me piden que os presente al siguiente ponente. Es mi compañero y gran amigo Héctor, uno de los actores del musical Ayuanjo. Hola a todos, yo me llamo Héctor Fernández. Bueno, pues os voy a contar, pues, mis cosas, todo lo que yo hago, ¿vale? Bueno, pues, yo estoy en la Fundación Gira Yarre, hago transición a la vida brutal, que es autonomía personal. Y es, pues, más autonomía y es conocer, pues, muchas cosas del mundo, hacer seguridad vial también. Y también es, pues, de cara al futuro, de cara a la excepción laboral, además. Y, bueno, pues, yo hago un programa de radio que se llama Las cosas de Héctor. Y a mí me encanta la excepción de radio y también, pues, me gusta cantar, bailar. Voy también a Madrid, a Teatro Real, que es, pues, acción social por la música y hago un color de movimiento. Y, bueno, pues, todo eso, cantar y bailar, pues, bailo en Actu, hago, pues, bailo en una canción que se llama Esto es Sob, que lo ha hecho Alex Adelín, que es un fenómeno, es un track. Esto es Sob y más, hay muchas más canciones, que lo veréis el día 2, aquí en la Perla. Y, además, pues, vais a encontrar una disparatada aventura musical, porque yo soy feliz en Actu, yo hago de John, creado de Aivanjo y de Ciceli. Está muy bien, aprendo mucho, Actu me encanta. Y, además, pues, precisamente, ¿vale? Pues, aquí, pues, os vamos a ver, vais a ver, un vídeo, precisamente, la canción de Esto es Sob, del, de Javairo, ¿vale? Bueno, Eduardo, ve en tu vídeo. Esto es yo, esto es yo, ¿vale? Pinchamos a ver. ¡Sí, señor! ¡Pase usted, por favor! ¡Sí, señor! ¡Pase usted, por favor! ¡Pase usted, por favor! ¡Como no, su exagén! ¡Este es yo! ¡Sí, señor! ¡Se se cree, por favor! ¡3, con persuadro! ¡Si! ¡Vor, como no! ¡Este es, ahogón! ¡Ocho, al delante! ¡No levantamos! ¡Y mona cantidad, ahí! ¡Otra vez, su juego! ¡Cúna Tsu! Es un héroe maderoso, siempre gusta programar. Es amigo de los niños. ¡Con ayuda! ¡Ya, mucha tsu! ¡Despeedad! ¡ shoulda! ¡Es un héroe maderoso saud 101! La, 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 la Este lado es chulo, lo vais a ver Dentro del vídeo 2 Viva el amor Viva los besos Viva el jamón Y viva el queso La vida es loca Ya lo habéis visto Coge tu pan Y hazte un visto Porque todos Somos distintos Pero mezclados Somos más ricos No juzgues tanto Deja ese vicio Abre tu mente Adiós prejuicios A tu plan Arriesgate Si no va bien Haz uno nuevo A tu plan Bien, pues eso es todo Habéis visto que está muy bien No olvidéis ir a ver los días 2 de diciembre. Me encantaría ver a vosotros cómo lo veis. Y bueno, pues la verdad que muchas gracias. Y nada, pues ahora viene la siguiente presentación. Gracias.